¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora les traigo una combinación de un mukbang y un coger, matar y casarse. Casarse, coger y morir. No. Casarse, coger y matar, no morir, no. Anyways, eso vamos a hacer. No sabemos cuántas rondas vamos a hacer porque sí. Amigos, son un chingo de papelitos. Ok, entonces va a soler un poquito más fuerte porque... ¿Quién empieza? A ver, pide por favor si quiere. Y Ellie nomás es comida. No, no, no. ¿Quién empieza? Bien frías. Porque tienen una hora, no, más de una hora porque Ellie se estaba arreglando la muchacha. Esto originalmente iba a ser el 18 cosas que aprendí en 2018, pero después puse a votación y ya votaron por eso. Así es que... Una, dos, tres. Quiero, pero tijeras. Ok, a comer, ok, wey. Pero no veas. Ya. Vete, vete. Ya. Ok. Gordilo. Rafa. Ya me fui a los 40 más. Bad Bunny. Bad Bunny. Ay, Víctor. Víctor. Ah, ok. Me cojo a Bad Bunny. Este, soy rigordilo, te mato y me caso con Víctor. Para que me arregle papeles. ¿Cómo se va a coger a mi novio? ¿Querías que me casara con él? No. Ah, está. ¿No puede matar? No puede ser. Ochoa, lo he hecho, está hecho. Uno. Uno. Dos. Tres. 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 Josué. Pedro. Y... Alan Gutiérrez. Ah, les voy a aclarar. Unos nombres que sacamos de Facebook o de Instagram o así. Y los crecimos así como que random. lo mejor contamos como al azar, así que muchas personas no es como que conozcamos o le hablemos o bla bla bla. Anyway, pues está fácil. Bueno, no. ¿Por qué no hicimos en lugar de coger besar? Pues mato a Alan. ¿Vienes Alan? Pues me caso con Claudia porque obviamente pues no me la vas a coger, ¿eh? Y me cojas, no sé. ¡Oscar! Oscar, ¿qué? Pues a su hermano, chiquito, ¿no? Gracias, no veo. Juan, me voy a chupar los dedos, qué oso. ¿Y me voy a chupar? No. Octavio, el amigo frente a Dele. Sí. Silverio. ¿Con Silverio? Silverio. Me agarré cuatro elementos. Me agarré cuatro, sorry. Y Julia. Me caso con Julia. Vamos a tener una criada. Sorry, Octavio. Bye. Y me cojo este. Silverio. Bye. Esto es más rápido de lo que creí. Amigos, no paro de comer. O sea, no me gustan las alitas. Así es que estoy comiendo goles. Y este... Ajá. Y ya. Y ya es la historia. Ni el chilo, esa es la historia. Y Geraldine. Andrés. ¿Cuál Andrés? Andrés Gutiérrez. Y Dani. El hermano... Dani Sánchez. El hermano. El hermano. Ni elegido qué. O sea, me voy a casar con Geraldine. Obviamente. Amigos, no sé a quién matar y a quién cogerme. Si me cojo a Andrés, nos hacemos piedra los dos. Entonces voy a matar a... Sorry, Andrés, te amo. Güey, pero es que si me cojo a Dani, qué weird. ¡Auxilio! Pero si mato a Dani, ¿tú crees que Dani se lo me cogió? Sí, va a querer que lo mate. Que mate a su hermano. Ok, pues voy a matar al Dani. Sorry, Dani, ¿ah? Y me voy a coger a Andrés. ¿Qué pasa? Para refuerzar la amistad. Eugenio Derbez. I'm not. Ulises Chaydez. No sabía si era con ese o con ese. ¿Carla Díaz? Me caso con Carla Díaz. Sorry, Ulises Chaydez te mato. Y me caso con Eugenio Derbez porque es rico. No te puedes rígastar. No te vas a coger. Ay, no, 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 no. Mato a Eugenio Derbez y me cojo Ulises Chaydez. Sorreban. Uno, dos, tres. Dani Camacho. Abril. Oye, señor. Y Anuel. Pues me caso con Abril porque, pues, no la quiero matar. Porque hay boda. No la quiero matar y, pues, no me la va a coger, ¿eh? Dani Camacho, lo siento, me caes bien, amo tus aretes, pero, pues... Como que, pues, no. Y me cojo a Anuel. ¿Tú? Te cogiste al Bad Bunny. Me casé con él. ¿Y a quién te cogiste? No sé, me van a decir por ahí. Pero me casé con él. ¿No es cierto? Me casé con él. Tú vas a ver. Qué mentira. Cuando veamos, vamos a ver la repetición allá. Me cojo a Bad Bunny. Me cojo a Bad Bunny. Me cojo a Bad Bunny. La grabadora. Jessica P. La rumi de Eli. Mi rumi. Pues, amigos, ya nos voy a acabar. Vicente R. Y Juan Pablo Zurita. Ay, yo no quiero matar a tu rumi, me cae. Me caso con la rumi de Eli. Y ahí en el dorm nos vamos a casar. Me cojo a Juanpa Zurita. Y mato a Vicente R. Huele a Valentina. Yo le puse... Sabe rica, ¿sabe? No las he probado. Me salió. Jaudel Cisneros. Lo pongo aquí, lo enseño como que si alcanzan a leer. Fernando Gutiérrez. Y... Juanes. El de la camisa negra. Jajaja. Jajaja. Fíjate que no le gusta. Ah, perdón, bueno. Ay, ni ve mi video. Le vale verga. Este... pues voy a matar a Udêneda. No sé Me puedo denunciar para ver si El Don Pulira lo vamos a abrir No les recomiendo que tomen Si son menores de edad Si son mayores de edad Pues Welcome al mundo del amor Amigos es que no sé Estos son muy difíciles Es que los dos son mis amigos Me voy a casar con Fernando Y me voy a coger a Juanes Vas Yo me caso con el Titi Porque tiene mochilero y está guapo Una interesada Sorry Manuel Turizo Te mato y me cojo a Cristo Amigos que a ti es bien rapida Y yo Las cosas a las que van Oscar Paquito Adriel Favela Mato a Adriel Favela Me caso con Paquito Y me cojo a Oscar Gerard Ortiz It's Lupito Ay Cochets Cochets Sorry Y Don Chilo Mata a Don Chilo Sorry Yo me caso con It's Lupito Y me cojo a Gerard Ortiz Uno Dos Tres Diego Maldonado Alondra Y Cesar Gonzales Vale Verga Vamos a ver si eres buena hermana Ya llevas un extra Y tú también Mí ¿Por qué? Te cogiste a Rapani Ay no mames Pero te casaste con Fernanda Fernanda Y te cogiste a Juanes ¿Qué querías que hicieras? ¿Que los mataran los dos? Sí Es su puta puta Eso salió en el video Amigo Sorry Voy a matar a Diego Maldonado Mira Buen acto Voy a casarme con Alondra Ay güey Me ando abogando ¿Estás bien? Es que yo tengo hambre Yo no podía comer Yo tenía hambre Y me voy a coger a Cesar González Vas ¿Tienes de Cidola? ¿Tienes de Cidola? Ven Daisy Vergara Fanny Efraín Este es como una complicada Voy a ver un ratito Como tú ¿Eh? Tienes muchas noticias Luna Está embarazada De manchas Si no nos conocen Luna Es la perrita que le rivalé A Katy Mi hija Manchas Lo tenemos de hace 11 años Él estaba en México Y lo acabamos de traer Y Tupsi Acaba de cumplir Acaba de cumplir 7 años Y también estaba en México Y nos los acabamos de traer Y pues nada Manchas se embarazó A la Luna Ay que no me quiero coger A mis amigas Me caso con Fanny Fanny Denisse Daisy No Está complicada amigos Pues creo que te lo animo Mato a Efraín Y me cojo a Daisy Mi mamá Ocará le pudieran ver la cara a mi mamá Unos tijerazos Mayra Mayrita Rosales Omar Ayuso Ay no sé Es el que sale en el Elite Omar Omar Katia Torres A la ver Voy a matar a Omar Me caso con Mayra Y me cojo a Katia Cami No mami Cami ¿Qué es el público? Nayeli Mayla el perro Qué funny Va a tener perritos Es el Gómez Ay Dios mío Es que yo no me quiero coger a Mayla el perro Pero saben lo que feo es matar a un perrito No me quiero coger a Nayeli Porque Nayeli está embarazada Y Mayla el perro Y Mayla el perro No quiero que me coja Mayla el perro Y tampoco quiero matar a Edgar Me caso con Nayeli Tengo dos criaturas A de Julia y a la de Nayeli Me cojo a Edgar y mato a Mayla el perro ¿Qué? ¿Mata? No me sé Ay, me duele Samantha Ya cheraño Muñoz ¿Qué? ¿Alón Piper? Ajá, otro de Elite Mau RG1 Voy a matar a Mau RG1 Me encanta cuando dice Que el de este guacamolesco Y pasa los señores guacamole 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 Me caso con Samantha Y me cojo al Aaron Piper O Piper Este me es un poco machis Chabelo Ay, hijo de su chingada madre Isra Mi best friend Y Carlos Gato Me caso con mi best friend Mato a Chabelo Y por venganza Me cojo a Gato A ver Sammy, Sammy, Sammy Martín Villaseñor Omar Valladares Sonia Mar ¿Tú sabías? ¿Qué sabías? Mato a Omar Valladares Me caso con Martín Villaseñor Que es mi hermano Guadalupe Y me cojo a Sammy Es que Sammy todo lo hace con amor Sammy lo va a coger con amor No, no sería solamente No sería hacer el amor Es como su pi Y llamas No te ves bien, ¿no? Sammy, lo que te esperas Y..." Ah, no stay Abenares 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 Im U I Am T I I Am Sog Sog kind ¡Gracias!